Lo que más se ha notado de esta pandemia del SARS-CoV-2 es que no tiene palabra de honor, porque hay miles de personas que no han presentado síntomas, otras solo algunas molestias o síntomas graves. Hay quien sufre complicaciones que les ha provocado la muerte. Algunos miles de pacientes presentan síntomas leves o moderados durante meses y otros superan la patología, pero arrastran graves secuelas. Los especialistas enfatizan en la necesidad de distinguir lo que son las secuelas post-COVID y el COVID persistente. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia explicaron que las secuelas se refieren a aquellos pacientes que han estado graves, en la mayoría de los casos han estado ingresados y en muchas ocasiones han tenido que permanecer en la unidad de cuidados intensivos. Detallaron que la secuela es el daño que se ha producido en una parte del organismo y que puede prolongarse bastante tiempo o incluso durante toda la vida. Y la COVID-19 persistente es cuando se produce un mantenimiento de los síntomas por encima del tiempo que se considera normal en esta enfermedad. Se trata, por lo tanto, de la misma sintomatología de la enfermedad. En ciertos casos es un grado similar al del momento del inicio, en otros inferior y también puede ser de una manera fluctuante. Las secuelas más características y con mayores casos de la COVID-19 es la fibrosis pulmonar. Esto es una inflamación que se produce en el pulmón que deja una especie de cicatriz que provoca consecuencias de modo permanente o semipermanente durante un tiempo, informó Rocío López Fonseca. Vamos a hablar en un momento.